Estatística, para la estética, no presta atención a esa auténtica naturaleza. Toncha, me gusta que me llames gorda, me gusta que me llames flaquita, güerita, morocha, mamita, que rica la mina sube mi autoestima. Toncha, me gusta que me llames gorda, me gusta que me llames flaquita, güerita, morocha, mamita, que rica la mina sube mi autoestima. Dice, me gusta tu haba que tu pregunta, la flaca la gorda también la disfruta. En mi corazón, que no se discuta, pasa la cuenta, yo pago la multa. Pai, lo que traigo es soprae, y tú dame permiso y dime dónde hay, que voy a formarle Bridea y tú nai. No creo en patrones, esto es lo que hay. Nací libre, linda y loca, a mí no me intimidas con tus falsos, tus estereotipos de revista. Chiquita, chaparrita, sabrosita, yo sé que te gusta ver cómo se mueve todo cuando se agita.